Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Venezuela cantará su himno nacional. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Venezuela cantará su himno nacional. ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! Bolivia contra Venezuela. ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Corta el avance y recupera la pelota! ¡Impecable! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Se la saca de encima! ¡Se la saca de encima! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Va el envío al área! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Recupera! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡Quiso irse solo! ¡Pero lo cortaron bien! ¡Fue un buen intento! ¡Oh! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡Demasiado tranquilo el partido por ahora! Venezuela está mostrando aspectos tácticos muy importantes Sobre todo la posición de los laterales Están más inclinados hacia el centro de la cancha Van todos por el centro me parece, ¿no? Sí, volcados a funciones que tienen que ver más con la circulación de la pelota Y no tanto con la defensa Pero me pregunto, jugando así, ¿no van a sufrir por las bandas? Me pregunto, ¿no? Pregunto, Dieguito, a ver Al sumar gente en esa zona Minimizan la chance de que el rival robe y salga de contra Y además ofrece más alternativas para atacar La saca fuerte allá arriba Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Se la saca de encima Un espectáculo muy pobre hasta el momento Escaso de emociones La tira al hueco Me parece que quiere enganchar por adentro La mandan hacia adentro Saque desde la banda Sigue atacando con profundidad La saca fuerte hacia arriba La juega profunda Tira al centro Esta es Clara Puede pegarle Impresionante disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Gol! Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió ¡Magnífico! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota! Y quedan en posición clara para rematar Ningún defensor lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Se abre el marcador 1 a 0 estamos Son los dueños Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Es un pase que rompe la defensa Todavía queda tiempo para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo Centro al medio A ver a córner Amigos del fútbol ¿Quiere sorprender con el córner corto? Mete un centro Rechaza el balón Para salir del agua Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Venezuela Tiene una chance más Con este nuevo tiro de esquina Trata de alejar el peligro con el despeje Cuidado que puede terminar en gol Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Abre el juego Y lateraliza el ataque Allí va Saca el centro Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha Pero en algún momento deben ir hacia adelante Se la saca de encima Y chocan de nuevo contra la defensa No va más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Quizás el técnico haga algún cambio Para la segunda mitad El equipo no jugó bien Aunque la diferencia sea mínima Está perdiendo justificadamente Ya estamos disfrutando La segunda parte de este encuentro Bolivia Todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables No hay nadie que lo marque La abre al sector izquierdo Buen pase A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol La saca fuerte allá arriba El cambio de frente Intenta un pase al vacío Sigue avanzando A pesar de la marca Busca al delantero A ver si lo encuentra Balón largo por arriba Por muy poco No llegó a esa pelota Hubiera quedado cara a cara Para definir Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Traba lucha y gana El balón Ponen bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa Con este pase Lo veníamos anunciando Así está el cambio El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa por los costados O para aprovechar Alguna contra Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Está habilitado Linda chance de gol Puede ser Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Saca el remate En esta clase de jugadas No queda otra Que felicitar al arquero Todo el mérito Fue suyo Una atajada Fantástica Traba Lucha y gana El balón Parecía buena la jugada Pero no le encuentran La vuelta para lastimar Está bien plantada La defensa rival Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Se la saca de encima La juega con el arquero Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Recupera justo la pelota Era bueno el ataque A ver que pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo Para ingresar Vamos a ver Quien se va Cambio La juega hacia adelante Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Conduce pegado La línea Puede meter la pelota Larga Gran jugada Es falta amigos Tiro libre Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para amarilla Más el juega Tiro libre Cabiano La línea Número 9 Marcelo Floreo Viva el campo ¡Vamos! Allí va, quiere hacer daño por afuera. ¡Enorme pelota! Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. ¡Qué calidad! Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¡Otro disparo! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Verdaderamente increíble. Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja dos. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Golazo. Tienen el triunfo asegurado. Algunos hinchas ya se están yendo del estadio. Eso lo dice todo. Salió y es saque lateral. Habrá dos minutos más de tiempo adicionado. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. ¿Bolivia? Luchó y metió durante todo el partido. Pero nunca pudo imponer su juego. Ni dominar al rival. Lamentablemente, se van con las manos vacías. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que el técnico tiene responsabilidad en esta caída. No hizo nada para contener los desbordes del conjunto rival. Ahora, también es cierto lo que dicen. La mejor defensa es el ataque. Y hoy los delanteros no pesaron por los costados. Le dieron libertad a los laterales y a los volantes para sumarse al ataque. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando Latorre. Y quien les habla, Rodolfo Jorge de Paoli. Tengan ustedes muy buenas tardes.